El Parque Nacional de Goreme y los enclaves rupestres de Capadocia fueron incluidos por la UNESCO en la lista del Patrimonio de la Humanidad. En una zona protegida se caracteriza por su patrimonio histórico y cultural y su formación geológica única en el mundo que ha originado paisajes que se describen a menudo como extraterrestres. La Tierra es una toba calcárea que ha adquirido formas caprichosas tras millones de años de erosión y es lo suficientemente débil para permitir que el ser humano construya sus moradas escarbando en la roca en vez de edificios. De esta forma los paisajes están llenos de cavernas naturales y artificiales, muchas de las cuales continúan habidadas. Es una región increíble, no solo por su geología, lo que le hace famosa en todo el mundo, sino que aún sin salir de las rutas más turísticas puedes encontrar rincones que expresan la esencia turca. Capadocia ofrece uno de los espectáculos más asombrosos del mundo. Presenciamos algo que es único y exclusivo. Caminando por la orilla de un camino, por la cima en una cresta, y de repente la mirada la diriges al valle y descubres cientos o miles de extrañas siluetas puntiagudas. No das grito a tus ojos, es algo mágico, producto de la naturaleza. Las primeras huellas de la ocupación monástica en Capadocia se remontan al siglo IV, cuando pequeñas comunidades de anacoretas se instalaron en grutas soldadas en la roca. Posteriormente, para defenderse de las invasiones árabes, se agruparon formando poblaciones torroditas, como la existente en Derín Cuyú. El monacato de Capadocia tuvo su apogeo durante la época iconoclasta, desde 725 a 842, como lo demuestran los milionarios santuarios sin apenas decoración. No fue hasta después del año 842, cuando empiezan ahora a dar muchas iglesias rupestres en el valle de Goren, y también, ricamente devoradas con imágenes decorativas, figurativas y llamativos colores. Son magníficos ejemplos de la expansión y fuerte desarrollo que mantuvo la pintura bizantina tras los años de prohibición de este tipo de manifestaciones artísticas. Son magníficos ejemplos de la expansión y fuerte desarrollo que mantuvo el ámbito del 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 ámbito No, no, no. No, no, no. No, no.